El problema que se tiene principalmente en el tiempo de lluvia, en el trayecto de San Pedro Zacatepeque a lo que es Corral Grande, a lo que es La Barranca, tenemos problemas ahí de, más que todo de deslaves. Entonces se tomó la decisión que con fondos de IVAPAS se iba a apoyar ahí con una cantidad de 893 mil quetzales para la reconstrucción de un muro de contención con gaviones en el kilómetro número 9, en el sector conocido como La Pedrera, que corresponde a Aldea Champollá. Yo creo que es una carretera muy importante porque es donde transitan muchos vehículos y sobre todo cuando tenemos problemas y como dije en el invierno, pues se quedan incomunicados los vecinos. Obviamente se tiene una ruta alterna como la es la de San Antonio Zacatepeque, pero bueno, yo creo que la carretera tiene que estar en buenas condiciones y por eso decidimos apoyar ahí a ese sector para que se construyera dicho muro de contención. 4 News, la noticia que quieres ver.